La Comunidad de la Comunidad 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 Hola, es que ¿cuál día es hoy? La pregunta tenía que ser más... ¿Cuál día es hoy? Apelativo al niño Mira, toma a mi amiga de edad Mira, unas palabras... 99, este es el último LADES del siglo y del milenio todos juntos aquí a favor del viejo y de los presos políticos Gracias, gracias Mira, la camisa de Maya y una camisa de esta vez ¡Casiado! ¡Fáltate la o sobra del otro! ¡Permiso! Ahí viene un carro La palabra Zahira Es un carro, eso es todo lo que te tengo que decir Está molestado, está molestado Estoy muy molesta y me cortaron aquí Déjame ver, déjame ver ¿Qué es todo eso? ¡Ay, bandidos! ¡Mira el vampiro! ¡Nada! ¡Eso no te... ¡Cortaron! ¡Ay, quién! Todo el mundo está empujando ahí Yo sentí... En un momento he sentí... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Y yo? ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! No fue a la escuela ¡No fue a la escuela! ¡No fue a la escuela! ¡Uuuuh! Espérame aquí Mira, me está ahí Cuéntale de lo que... Pues... Vamos a estar por aquí ¿De dónde vendían los mantecados? Sí, sí, por aquí ¿Quieres? ¡Muy bien brutal! ¡Oh, gracias! ¿Quieres? ¿Quieres? No, es que estoy... Ingenio Ya, déjame hacer una toma Los vinieron a comer ¡Ave maría! Los vinieron a la área a comer Y ahorita mismo ¿Cuál? ¿Cuál? Mira ¿Qué tú crees del grito de la área? No, hablando en serio Está bien lleno, mano Si, está lleno Toma Bien lleno Y mano, Noel tocó ¡Que no se perdió! ¡Mierda! 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 Para mí No, estamos... Yonex, en una estábamos toditos ahorita así Y entonces empezó a escuchar una guitarra Y alguien dijo ¿Quién está tocando? Y aunque... Se había desafinado Es Noel No, es verdad Eso lo dijo Aunque él no lo dije No, debe ser La que siempre tiene un torso méxico Esa Estaban por ahí Por ahí está Vivian ¿Quién Vivian? La hermana de la Isla Oh ¿Ves a ir a Ileane? ¿Nunca llegó? Ella está por donde nos hablamos ¿Dónde te llamas? Siempre llueve ¿Qué forma? Son... Mujeres Mira, ve la que me dio triche ¿Verdad? Sí, es mantecadito Yonex Trae muy coso y solo pagamos Sí, con ganas Que va a bajarle la próxima vez Gracias ¡Mierda! 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 No te preocupes, nosotros Eso sería demasiado Si sabría ella así Jajaja Estamos aquí presentes Celebrando El cumpleaños de Ionex Y celebrando ¡No! ¡No es mi cumpleaños! Celebrando El famoso Grito de lares Eh... Mira No se lo diga a nadie Creo que no fui al trabajo Ok Si cualquier cosa le preguntan Papi está enfermo ¿Está bien? Costó 55 centavos 75 Ah! Sorry 75 ¿Qué se siente lograr un sueño? ¿Qué logras? No he logrado ningún sueño No, sí Eso es lo que tiene una manera ¡Mierda! 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 Esa es injusticia De que si la Marina Rejunta a su bombardeo Va a haber en Puerto Rico Una confrontación civil Pacífica No, estamos hablando de violencia Una confrontación civil Pacífica De los Estados Unidos Con la población portoretena Si eso se mantiene Si hay esa firmeza Entonces No va a haber Reagulación de bombardeo Un espacio para negociar De que un período de transición Con tiroteo Sería de alguna manera Aceptable Que de alguna manera Hay que asumir La actitud Que en el lobo Un pelo Cualquier cosa Que huela O debo decir Que apeste A razonabilidad Lo están buscando Como aguja Y yo quiero decir Aquí en el día de hoy En esta tribuna De Lares Que cualquier Puerto Rico Repito Que por acción O por omisión Por los silencios A veces preñados De contenido Por el uso De la actividad conjunta Del partido nacionalista El Congreso Nacional Ostociano El partido independentista Puerto Riqueño En la conmemoración Del 131 aniversario Del grito de Lares Continuará esta tribuna Con la participación De las diversas organizaciones Representativas De la juventud Independentista En un acto político Cultural Que viva la juventud El relevo Para darle término A esta actividad Queremos llamar A los compañeros artistas Yosila Torre Andrés Jiménez Flora Flora La del inmortal Dabonés Yeris de Garra Natural de aquí De Lares Y de allí ven pagar Para entonar Los acordes De nuestro himno Nacional Nacional Con la letra revolucionaria De Lola Rodríguez de Tío ¡Aplausos! 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 Hora Yeris depolitik Te ha dado la señal Es triste Este sueño Que es hora De luchar Parece llamar Patriótipo Guarda yourselves Con seu corazón Ven Non serás Simpático El brilho Del cabrio Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos dará. Vámonos por ingenio, vámonos ya, tenemos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.